Cada vez más alto está Brian. Cada vez que viene un banquito, chicos, tráiganme para saludarlo. Me encanta, me encanta. Estamos creciendo. ¡Bienvenido! Ahí está, ahí estamos. Buenísimo, bueno, che, escuchen. No te gusta perder el tiempo vos, así que arranquemos. Por eso, y tenemos mucho para hacer, porque me pidieron que venga con un full body y traje un full body muy especial. Full full. Hoy es full viernes, full body, full todo. Para que lo hagan todos en su casa. Para que lo hagas vos en tu casa, para que lo hagas vos. Levantate y arriba, arriba. La que haces vos, dale, 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 vamos a hablar. No, porque estás sentado, yo te estoy viendo. Vos ponés un programa, nos ponés a nosotros, nos querés ver, y estás sentado, hermano, así que levantate. Arriba, arriba. Dale, que hay de todo en tu casa para entrenar. Hashtag turro. No va, ¿eh? Sentado no. Vamos, contame un poquito qué vamos a hacer, full body. ¿Con qué vamos a arrancar? El día de hoy vamos a empezar con el músculo más grande que es la espalda. Ah, yo pensé que el glúteo. También es bastante grande el glúteo, pero... Depende, depende de quién, ¿eh? Depende, si es por vos, el glúteo humano. Ahí tenemos bastante, ¿eh? No pasa por la puerta. ¿Sabés qué quiero agarrar? Sí. Ah, bueno, tenés todo. Porque sí, porque tenés una banda elástica tirada en tu casa. Sí. Mirá dónde la voy a colocar. En cualquier ángulo. Ay, qué miedo. Fuerte. Ah, qué miedo. ¿Tomamos bien ahí? Sí. Perfecto. Sí, hermoso. Vamos a enlongar y contraer con la famosa técnica del pullover, ¿sí? Enlongo. Está cortita, ¿no? No, no. Tenemos que traer la tensión al peso que sea, que corresponda. Mirá cómo se demarca la espalda. Ahí. Enlongamos todo y contraemos todo. Vení, vení, dale. Siempre vamos a asegurarnos de que el elástico esté en buenas condiciones, amigos. ¿De acá? Sí, tengan mucho cuidado que a mí me ha pasado en casa que... Ahí. Chao. Ahí. A la espalda. Observen. Máxima enlongación. Máxima contracción. Dale. Movete. Máxima enlongación. Máxima contracción de todos los músculos de la espalda. Dale, Perry. Lumbar fuerte. Tomo los dorsales. Es muy importante la postura. Exactamente. En la contracción es cuando mejor sirve para... Impecable, Juli. Mirá la espalda. Correcia la postura. Tallada. Tallada, bronceada. Su turno. Me encanta. Dale, Juli. Dale, dale. Mostramos un poquito. Brian, es súper importante que la gente se haga los chequeos médicos antes de hacer esta rutina. Es súper importante que vayan a los profesionales. Ya lo saben. Un error común. Vamos a mostrar un error común. La mala postura de la espalda. Ahí está. La cintura escapular hacia afuera, ¿no? Si estás dijo que tenés culpa, te mandaste un cagadón. Sí, ¿no? Y vas con culpa por la vida. Miren cómo se mueve la masa articular. La masa muscular. La masa articular. Te está contagiando, ¿eh? Me estoy contagiando del programa. Sí, sí, sí. Sí, vamos. Vamos bien. ¿Cuántas repas hacemos esta, Brian? Tenemos que hacer una serie de aproximación siempre, tratando de llegar a las 20 para tener una buena conexión neuromuscular. Y después vamos a meter cuatro series de la hipertrofia, de 15 a 8 repeticiones. Ay, me la resube cuando viene porque te motiva. Hipertrofia, hipertrofia. Tal cual. Che, seguimos. ¿Seguimos? Dale, seguimos. Vamos a hacer remo. Remo, vamos a remar. Mirá, tenemos esta hermosa barra de nuestra gente de Tecnogym. La sacamos. ¡Ay, lo amo! A mí me encanta decirlo porque encima está buenísima la barra, es liviana. Ahí va. Yo creo que la ponés en la camioneta y te la llevás de donde sea. Te va un fin de a la costa, sale barra, sale barrita, barrote. A la playa voy, la coloco como sombrilla. Como sombrilla. Sí. Remo, supino, con barra. Sí. Vamos a mostrar porque yo he venido y he mostrado un remo con una toma prona. Claro. Sí, prono, de esta forma. Vamos a girar y a supinar las manos. ¿En qué cambia ahí, Brian? Lo que va a cambiar es que al rotar las manos, rotamos codo, rotamos y contraemos mejor el dorsal. ¿Tenés anillo de compromiso? Sí, tengo un anillo de compromiso. Te lo acabo de ver. Mirá, chingüegüencho, la te la tenía re guarrada esa. A ver tu anillo. ¿Es nuevo? No, no es ni nuevo. Tengo una hermosa niña de cuatro años. Ay, de verdad. Me acabo de morir de amor. Bueno, hace un año que viene y no nos contó esa historia. No, yo ya lo conozco, ya lo conozco. ¿Y por qué no lo contaste? Yo en mis redes comparto. No sé, porque... Pasa que no me seguís. Yo no hablo de la vida privada de ninguno. Mentira, te sigo. Sí, te sigo. Te sigo. Ah, no me di cuenta. Te juro que sí. Te empezó a seguir hace exactamente tres semanas. Sos vos el que no me sigue, me parece. Mentira, yo vi todo. Una reacción, nunca una reacción. Por eso no te diste cuenta. Reaccionada en la historia. Bueno, che, escuche. ¿Tú qué? ¿Voy? Escuchá, ¿y entrenás con tu niña? Sí, ella quiere todo. También quiere entrenar. Sí. Tengo una pregunta de eso. Cuando tenés un niño chiquito, ¿qué pasa cuando te pide entrenar con vos? ¿Hasta qué punto está bueno? ¿Está bueno o no está bueno? El trabajo, el deporte de la hipertrofia puede realizarse en cualquier edad. Lo que ocurre es que no hay que dejar que los chicos levanten demasiado peso, así criollamente diciéndolo, porque sus articulaciones están en crecimiento, ¿sí? No es que van a quedar. La mayoría dice, no, no quiero llevar al gimnasio porque no va a crecer. No, no es que no va a crecer, sino que puede perjudicar en algún segmento de crecimiento, pero no impide hacer la actividad. Es un mito, es un mito eso de que... Pero, porque viste que se ve mucho ahora con las redes. Yo quería ir a los 11 y me echaban de gimnasio. ¿En serio? Pero sí, ponelo, vos vas con tu hija y tu hija hace todo sin peso y juega un ratito, ¿está bien? Sí, ella juega. Ella a veces toma la barra, toma cualquier palito y yo le muestro y mueve su espaldita. ¡Ay, me muero! Entonces está conectando neuromuscularmente ya desde sus cuatro añitos. Hagamos un especial kids. Un especial kids. Para el niño. Con él y su hijita. ¿Sofi? Nuria Sofía. Ah, no tiene nombre. Nuria Sofí. Escuchame, te quería decir que el punto de inserción rota. Al rotar el punto de inserción del músculo podemos llegar a zonas más bajas de la espalda. Trabajamos un poco más la espalda baja, ¿no? Claro, porque al colocarlo de forma prona tenemos más aproximación a los músculos que recubren la cintura escapular y al rotar tenemos más aproximación y conexión a la zona más baja, dorsal. Hermoso. Sí, nos alejamos más de la zona alta. Esa es la pequeña diferencia. Vos ahora concentrate en entender bien la técnica y demás porque después te vamos a poner la plaquita y esa rutina la vas a hacer todas las veces que quieras. Son cuatro series de 15. De 15. ¿Ok? Tengo una pregunta. Cuatro series de 15. Hacé las 15. ¿Descansás? ¿Otras 15 así? ¿Cuánto tiempo descansas? 45 segundos de descanso. Ah, preciso. Pero, chicos, la hipertrofia y el entrenamiento de en serio, dale. No hay que agarrar el celular en el medio. 45 segundos de descanso. Puedo irme y extenderme a un minuto 20. Si estás en rutina de músculos muy grandes como las piernas o la espalda al extremo, te puedes extender un poquito más. No hay ningún problema. Pero no pierdas el tiempo entre serie y serie. Me gusta eso. ¿Y qué onda la pausa activa? O sea, si querés hacer abdominales en el medio. Sí, sirve para complementar otro músculo que quizás vos tengas que mejorar. Por ejemplo, si quiero tener abdominales, bueno, dale, pausa activa, abdominales. Quiero hacer hombros mientras estoy haciendo rutina de pecho. Bueno, mandate unos vuelos laterales, pausa activa. Excelente. Para desarrollar mejor. Seguimos, dale. Seguimos, seguimos con flexiones de brazos. Ah, bueno. Ya nos vamos a pectoral, a pecho. Nos vamos a pectoral porque estamos haciendo full body, nos pasamos adelante, otro músculo grande. ¿Me sigue la cámara? Sí. Pecho elevado, postura correcta. Sí. Nosotros te seguimos hasta el fin del mundo. Amplitud. Amplitud. Dale, Brian. Máxima enlongación. Uy. Máxima contracción. ¿Ok? Para, los brazos los estás poniendo abiertos, ¿o no? Sí, porque si yo los cierro. Para tríceps. Voy a tener mucho acceso a mi tríceps. Claro. Durante el ejercicio. Y ahora estamos haciendo pecho. Entonces, lo que quiero es enlongar mi pectoral de un lado y del otro. Excelente. ¿Cuánto es para vos más difícil de las dos flexiones? ¿Abierta o cerrada? Y empujo. Y las dos son muy buenas y son muy difíciles. Sí. Ambas. Sí. Máxima enlongación, máxima contracción. Los dos al piso. Dale, dale, dale. Vamos los tres. Nos estábamos haciendo los ratones. Vamos. Quince. Nosotros estábamos ahí observando, ¿eh? Me muevo en tu casa. ¿Estás ahí? Dale. Quince. Uno, dos, tres. Vamos. Dos, cuatro. Dale, Juli. Dale. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. Diez. Pará, 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 pará. Hice trampa. Sigo. Vamos. Sigo más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Un aplauso grande. Chocé. Pará, 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 pará. Cinco. Vení, vení, vení. Chocé el puñito. Ahí está. Sí. ¡Dale, Lauti! ¡Dale, los diez! Bien. Hicimos pectorales. No nos quedamos ahí. Enlongamos un poquito los pectorales. Dale. Aperturas. ¿Sí? Un banco plano en tu casa. Sí. Dos sillas juntas. Va, va, la dos sillas juntas ahí. La dos sillas o la cama. La cama. En la cama te hundís un poco. En la cama te quedas dormido. Sí. Es como que ya entra la cama. ¿Qué vas a hacer? Estamos utilizando. Sí. Banda elástica, mancuernas. Y todo lo que tengas acceso en tu casa. Máxima elongación, máxima contracción. Excelente. Error muy frecuente en esto, Lauti. Error muy frecuente. Yo te tiro uno, lo tiran muy hacia atrás o la mancuerna muy hacia adelante. Ok. Ahí, ahí tenemos un error común. Siempre en la altura del pecho. Profe, me duele en los hombros cuando yo lo hago. Ahí. Siempre ahí y los codos alineados, Brian. Le duele en los hombros porque no aleja los hombros del ejercicio del pectoral. Si usted está haciendo pectorales, no involucre los hombros. Y este ejercicio... Rotamos hacia atrás, enlongamos y contraemos. Sí, Juli. Este ejercicio también lo pueden hacer las mujeres. Sí. Este full body para las dos partes. Me gusta. No hay ningún problema. Me gusta, me gusta. Picante. También vamos a hacer cuatro vueltas. ¿De 15? Cuatro series de 15. ¿Cuatro de 15? ¿Mostramos uno? Dale, te toca a la ti. Vamos. Porque este no me gusta, así que hacelo vos. No, no le gusta hacer pectorales a las mujeres, ¿no? Yo hago. ¿Hacés? Sí. No, buenísimo. Hago todo. Vos sabés que yo he tenido varias alumnas que no le gustaba. Pero hay que hacer. Mejora mucho la postura. Ahí tiene que entrar el entrenador y ser fuerte en esa decisión. ¿Cómo estoy ahí, Brian? Me encanta. Máxima elongación, máxima contracción. El origen del pectoral va desde adentro. La inserción va hasta la mitad del brazo. ¿Hasta qué altura bajamos? Es la máxima elongación de cada uno. Sí, conozco pectorales que se enlongan mucho. Conozco pectorales que se enlongan poco. Entonces, cada uno deberá llevar el recorrido correspondiente. Siempre buscando la buena conexión neuromuscular durante la enlongación y durante la contracción. Es espectacular. Bien. La idea es que todo lo que vos estás diciendo lo hagamos cuatro vueltas de cada cosa. No en circuito. No, sí. Después vamos a poner la placa, pero no en circuito. Terminamos un ejercicio. Claro. No, no, todo con pausa. Esto es para hacerlo todo durante 45 minutos. Un poco más, pero. Ahora una hora y veinte y cuarto. Sí. Con continuidad en el ejercicio. Y recuerden, 45 segundos de descanso. En ejercicios donde quizás puedan cargar más volumen de peso, descansen un poquito más, pero no hay ningún problema. Perfecto. ¿Seguimos? Tenemos para hacer también piernas. Piernas. Ah, claro. Full body, amigo. Hacé todo. Full body. Viernes. Tienes que irte con un poquito de pierna ahí. La plaquita, ¿puede ser? ¿Me la colocan? Sí, obvio. ¿Te olvidaste el ejercicio que venía? Me olvidé el ejercicio que venía. No recuerdo el orden, perdón. Lo contagiamos, chicos. Lo contagiamos. Me compagió. Por ahí la plaquita, de paso le sacás un screenshot a la rutina. Y es tu momento ahora, ¿eh? Le sacás screenshot porque se te va la rutina, si no. Vamos a hacer... Potito. Ahí está, ahí la tenemos. La tenemos, sí, la tenemos. Pues pasamos a la parte de pierna, sentadilla. Sí, no estaba más. Sentadilla y peso muerto, pero quería tenerlo seguro. Sí, sí, obvio. Está muy bien. Bueno, ¿qué? ¿Voy? ¿Volvamos? ¿Me puedo acercar? Ah, bueno, vamos a leer todo. ¿Vamos a leerla toda? Aprovechá este momento, sacá el screenshot, llévate la rutina y hazla en tu casa o en el gym. ¿La repasamos, Brian? Estamos. Recuerden, full body rutina, pullover, una de 20 para la aproximación y cuatro series de 15 a 8. Remo con barra, toma supina. Recuerden para qué era la toma supina. Bajamos más los dorsales en la zona baja. Cuatro series de 12 repeticiones a 6 repeticiones. Flexiones de brazo, cuatro series de 15. Apertura, cuatro series de 12. Triserie de hombros. Ahí nos peleamos, nos faltaba la triserie de hombros y después nos íbamos a piernas. ¿Les muestro la triserie de hombros? Sí, vamos. Vení, 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 volé, volé, volé. Vení, vení, vení. A mí me parecía que algo tenía incompleto. Me estaba olvidando. Nos habíamos sateado un bloque. Yo me estaba haciendo la que, bueno, ya está, lo pasamos. Y él pidió la placa. Y él pidió la placa. Vamos todos con la misma mancuerna. Con esta. Toma la lauti, por favor. La agarramos. Siempre pecho elevado, postura correcta. Vamos hacia adelante, frontales. Dale. Uno. Dos. Tres. Ahí va. Me estás siguiendo, dale. Cinco. Acá no puedo robar, ¿eh? Seis. Me están contando hasta el día de la cámara. Me están contando. Ocho. Nueve. Vamos. Diez. Siento más, dale. Cinco más. Uno. Dos. Tres. En tu casa, dale. Agarrá cualquier cosa pesada y empezá, empezá. Cinco. Bien. Perfecto. No nos quedamos porque esta es una triserie combinada en donde pasamos a la final. Seguimos, 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 dale. Vamos a cortarlo un poco porque no estamos de tiempo y hacemos quince, dale. Trece. Uno. Catorce. Y quince. Y me agacho boca abajo, postura correcta y hacemos vuelos posteriores. Uno. Está pesado eso. Dos y pasamos y hacemos trece. Sí. Catorce. Catorce en el Audi. Quince. Triserie de hombro. Eso sería una triserie. ¿Y ahora descanso cuánto tiempo? Y ahora descanso entre serie y serie. Lo puedo dejar de cansar un minuto y medio. Sí, un poquito más. Dos minutos en el minuto y nada más. Ah, me encanta la triserie. Dos días no, me loco. Pero recuerden que tenemos en el full body, terminamos con sentadilla. Mostramos una sentadilla. ¿De esta triserie cuántas veces se hace? Sabemos que el Audi tenía buenos glúteos. Sí. ¿De? Sí, pero... Juli lo va a mostrar ella, ¿no? Me toca. Dale, va. Vamos con Juli. Yo también tengo buenos glúteos. Ayúdame. Impecable, Juli. Yo también tengo buenos glúteos. ¿Viste cuando querés mostrar y te quebrás todo, te duele toda la cintura después? No, no pasa nada. A mí se me pasa. Siempre relajada. Es depende del outfit. Es depende, todo depende. ¿Qué querés? ¿Que querés que te haga una flexión de brazo o te la hago? No, vamos con... Una maquinita de tecno. Ah, vamos a hacer sentadilla con... No, entró perfecto. Está muy grande. Genial. ¿Qué vamos a hacer? Tranquilo, eh. Sentadilla, querida. Sentadilla vamos a hacer. Tranquilo, papi. Ah, bueno. Vamos, quedó media dobladita, ¿no? Nos equivocamos en uno. Está doblada, pero no importa. No importa. Vamos a mostrar la técnica. Medio de 45, por favor, Juli. Nuestra Britney. Enlongación. Ay, me compró con esa. Me encanta, eh. Vamos, Juli. Come on, Britney. It's killing me enough. Time. Uno. Dos. Uh. Tres. Máxima enlongación. Fíjense el recorrido de la cadera. Dale que nos vamos. El recorrido de la cadera completo. Perfecto. Paso por los glúteos. Termino en los cuáles. La línea de la cola tiene que pasar la línea de la rodilla. Me encanta. Detalle. Buena. Bien profundo, Juli. Uy. Cuidado, cuidado. Vamos a la dos puntos. Britney chocó. Chocó Britney. Y para terminar. Ay, lo explicamos rápido que nos tenemos que ir. Sí, porque tenemos que hacer peso muerto. Sí. Para terminar con el full body de nuestras piernas, enlongamos los isquiotibiales. Recuerden. Te lo muestro yo, mirá. Col arriba, máxima enlongación y máxima contracción. ¡Usa! Eso. Me encantó la rutina de hoy. Muy completa, Brian. Muy completa. Mal. Excelente. Mal completo. Espero que en tu casa la hayas hecho y si no, la hayas anotado para hacerlo. Que te roben ahí, Brian. Sí. Chárate extra.